La verdad es que somos apasionados Gracias a todos nosotros, a todos ustedes, a toda esta comunidad educativa Bien, vamos a pedirle pues a Jaime, a nuestro gran amigo, a nuestro gran benefactor A Jaime Frutos, que corte y que dé inaugurado este rinconcito sabroso de nuestra escuela Y gracias a todos y vamos a apuntar a los tres Una, dos, tres ¡Apaudimos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bueno, sírvante, sírvante de refrescos, sírvante de refrescos muchas gracias a Pati a Ricardo, a toda su familia a Ivoya por acompañarnos a nuestros grandes amigos ingenieros a Luis a Moe a José Manuel Chaco, Roberto mi canal Jonathan gracias a todos gracias a todos bien, nos dejamos a ver, ¿quién tira primero? el Padre me abresa porque no desmayó bien, nos vamos a ir jugando disfrutando de él sí, vamos yo leo que juega la brama de aquí y vos ahí, padre, te llame bien porque vos no es tuya familia nadie, nadie sabe aquí hay que pegar no, ya le pasó ahorita no tiene que pegar no tiene que pegar no tiene que pegar no tiene que pegar y bueno, si puede ya, aquí agarrar panecito de la patito y de frescos y lo que quieran y de frescos 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 y de frescos